En una fiesta que se encontraba, cuatro soneros así emponados. En una fiesta que se encontraron, cuatro soneros así emponados. El de la rumba soy yo, no eres tú, ni eres tú, ni eres tú. El de la rumba soy yo, no eres tú, ni eres tú, ni eres tú. El de la rumba soy yo, ay sonerito, sonera. El de la rumba soy yo, ay suena, suena, suena el bongo. El de la rumba soy yo, bongo, 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 bongo. El de la rumba soy yo, ay que si te metes de palco en gol. El de la rumba soy yo, ay sonerito, suena el bongo. El de la rumba soy yo. El de la rumba soy yo, no eres tú, ni eres tú, ni eres tú. El de la rumba soy yo, no eres tú, ni eres tú, ni eres tú. El de la rumba soy yo, ay suena, suena, suena el bongo. El de la rumba soy yo, bongo, 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 bongo. El de la rumba soy yo. El de la rumba soy yo, ay sonerito, suena el bongo. El de la rumba soy yo. El de la rumba soy yo, ay sonerito, suena el bongo.